Te regalé mi vida, te regalé el corazón Me dejaste una herida que no se cura con el alcohol Nena que paso con la emoción Pues te di mi alma pura y una noche de pasión Dímelo, como resuelves problemas tan grandes Si me partiste el corazón a la mitad Que bueno nena que yo soy cantante Buenas fans me van a consolar Nena fuiste mala y eso la saco la historia Mi música es la que suena en toda tu memoria Pensarás que en toda mi trayectoria Me pondré muy triste por no tenerte en mi Santa Gloria Nel, tengo la pluma y el papel Y un chingo de gente que canta capel Sé que dicen la gente que olvides ese güey Pero suena en todos lados y es difícil girl No me busques en tu vida Porque nena no estaré Y no vuelvas a buscarme Que estaré de rumba girl Yeah, yeah Soy malo y se nota La verdad no pensé Enamorarme de una persona que no me quiere Yeah, yeah, yeah Si, si malo pero pa' que buscas nena Si en mi vida fue normal caminar con tus problemas Cada día en nuevo pero con el mismo tema Neta, estar contigo es el peor dilema No seré muy bueno pero contigo no juego Tú jugaste en mi partido fui perdiendo todo luego Luego me perdiste en un falso te quiero Y el corazón noble lo creí de luego Malo me dicen porque nena ya no sé amar Porque solo grabo rolas de desamor, mamá ¿Qué quieres que yo haga que yo deje de sonar? Pues no soy el único al que le empezaron a fallar No soy un santo pero supe respetar Y desde cuando me empezaste a engañar Este canto no es para ti, mamá Es para todas las morras que solo piensan en chingar Timurillo está en la casa Soy de Cali Represion, baby Baby R-I-G-E-R-M My Rimmies music baby Music Ya La Casa Records Sound del Cali Rueca Ah! Yeah! Yeah! Ocrim Beats baby Ucrania